Esta mañana, día feriado aquí en México por la conmemoración de la Constitución de 1917, miles de radioescuchas se despertaron con la sorpresa de que Carmen Aristegui fue despedida de su programa en MBS Comunicaciones. En un principio, MBS informó en su portal de Internet que la decisión se tomó porque la periodista violó el código de ética de la empresa al haber dado como noticia un rumor. El texto hacía referencia a lo comentado el viernes pasado por Carmen Aristegui sobre una manta, aquí se lo informamos también, colgada por un grupo de diputados en la tribuna con la imagen del presidente de México, Felipe Calderón, en la que se aludía al supuesto alcoholismo del jefe del Ejecutivo. Esta noticia del despido de Carmen Aristegui fue recibida con descontento por el público que la sigue en la radio y entre periodistas y observadores que ven en este despido una acción de censura. Son ciudadanos que protestan por la repentina salida de Carmen Aristegui de su programa de radio en MBS. Con canciones y consignas de apoyo a la periodista, exigen una respuesta de este grupo radiofónico que decidió separarla del programa estelar. Cuéntamelo todo, Carmen, ¿qué fue lo que pasó? Estamos viendo la reacción de los radioescuchas, que estamos bastante molestos, estamos muy enojados por la censura que se da desde una radiodifusora, posiblemente en contubernio con el gobierno federal. Por supuesto que venimos aquí a manifestar nuestra inconformidad, me parece que la estación es un acto de cobardía terrible, seguramente fueron amenazados para no darles la concesión. La protesta se extendió en las redes sociales donde se crearon decenas de grupos de apoyo a la periodista. Carmen Aristegui dejó de emitir su programa en la mañana de este lunes por una decisión de MBS. En un escueto comunicado, la empresa dice que la decisión se debió a que la periodista rompió el código de ética al presentar y difundir rumores como noticia. El viernes pasado, Aristegui informó sobre la sesión de la Cámara de Diputados el día anterior. Una sesión que fue suspendida por las protestas que generó entre los diputados del oficialista Acción Nacional, una manta en contra del presidente Felipe Calderón, que fue desplegada por la facción de izquierda. En la manta se aludía al supuesto alcoholismo del presidente de la República. Un asunto que la periodista consideró de importancia, por lo que pidió una respuesta. Y dejemos la pregunta abierta y la petición formal a la presidencia de la República. ¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia presidencia de la República. Para muchos, la respuesta de la presidencia fue presionar a MBS para la salida de Aristegui. Pues es una muestra más del gobierno tan represor que tenemos, y sobre todo un gobierno misógino, ¿no? Las mujeres no le importamos, y por desgracia Carmen era un guijarro en su zapato de Calderón. La presidencia de la República, a través de su vocería, dijo que no tuvo nada que ver en la decisión de MBS. Por su parte, la periodista Carmen Aristegui manifestará su posición en las próximas horas. Para hablar sobre las implicaciones de esta acción que, creo, me ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales de México y del mundo, de hecho, se ha convertido en Tren Topic en el Twitter a nivel mundial. Bueno, me acompaña el presidente del Consejo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Raúl Trejo de Larve. Buenas noches, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con gusto, Mario. ¿Qué tal? La asociación hoy emite este llamado público ante la suspensión del programa de radiofónico a la periodista Carmen Aristegui. Un llamado que va dirigido a los ejecutivos de MBS y también a la periodista. ¿En qué consiste este llamado, Raúl? Mira, Mario, hoy conocimos muchísimas reacciones de natural indignación, de sorpresa, de preocupación. Nosotros en la MEDI creímos más pertinente, antes que reiterar nuestra ya conocida solidaridad con Carmen Aristegui, que es amiga nuestra, que es miembro de la MEDI, antes que compartir la indignación que, desde luego, tenemos todos nosotros. Preferimos hacer un llamado para que, si es posible, busquen un contexto en el cual se puedan poner de acuerdo MBS y Carmen Aristegui. ¿Qué ocurrió el viernes? Como ya se ha dicho mucho, la periodista Aristegui hizo un comentario en su programa radiofónico acerca de la salud del presidente de la República. Es un comentario que podemos compartir o no, pero que a mí me parece que ella tenía derecho a ser en ejercicio de su libertad de expresión, igual que los aludidos, o quienes representen sus intereses, podrían haber hecho una réplica en los espacios de MBS. A mí me parece que la empresa se equivocó al exigirle a Aristegui, como la misma empresa MBS ha dicho, una disculpa pública. ¿Por qué se equivocó? ¿No está en su derecho también una empresa en pedirle una disculpa? La empresa puede disculparse de todo lo que quiera, pero no exigirle al periodista que haga lo mismo cuando el periodista no ha difundido una información errónea. Quizá Carmen se basó en dichos que no son verificables, quizá Carmen transgredió normas poco frecuentes que se transgredan en los medios de comunicación, pero lo que dijo fue una opinión suya. Ahora, ella tampoco dio por hecho ninguna información en este sentido. Y yo creo que no está discusión en ese momento a la salud del presidente de la República, sino la decisión de MBS que, preocupada por estos dichos de la periodista, le solicitó una disculpa y ella, según parece, porque tampoco conocemos la versión de Aristegui acerca de ese asunto, decidió renunciar o decidió mantenerse en su posición y esto llevó al despido por parte de la empresa. Es, lo mencionas en el comunicado de hoy de la asociación, es un asunto que tiene que ver con el derecho a la información. Antes que nada, al derecho a la expresión de la periodista y al derecho a la información de los mexicanos que se sienten o nos sentimos identificados con el periodismo que es Aristegui, que insisto, puede ser discutible para algunos, pero ella tiene derecho a hacerlo, se ha ganado un espacio, Aristegui no en balde, tiene el prestigio que hoy se confirma en las redes sociales. Y mira, Mar, este es un asunto en el que todos pierden. Pierde la empresa, que se queda sin su conductora más importante, sin lugar a dudas. Pierde Aristegui, que perdería un espacio que le costó mucho esfuerzo conquistar y consolidar. Pierde sus audiencias y yo creo que también pierde el gobierno federal. La presidencia de la República haya intervinido o no, hoy está en entredicho. Creo que aquí mismo en CNN hubo una entrevista con la vocera del presidente que decía que ellos se habían enterado cuando la empresa les avisó de esta decisión. Bueno, ¿de cuándo acá una empresa privada tiene que rendirle cuentas a la presidencia de la República acerca de una decisión laboral? Creo por eso que todavía es tiempo para que se pongan de acuerdo, para que en vez de solidarizarnos con Aristegui por un despido irrevocable, nos congratulemos y ojalá, no me equivoque, por el regreso de Aristegui a su espacio radiofónico. Como dices, perdemos muchos, los periodistas, evidentemente los medios de comunicación, incluso las instituciones federales pierden con esta situación. ¿Pero quién sale ganando? ¿Sale ganando alguien de todo esto? Mira, indirectamente saldrían ganando los intereses que han sido sistemáticamente cuestionados por Carmen y su equipo de colaboradores. ¿Cuáles son? Pues no sé, los clérigos abusadores, las empresas que no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores, las televisoras. Si me preguntaras, ¿quiénes hoy se alegran por el despido de Aristegui? Bueno, hemos escuchado a algunos de ellos en la radio esta tarde, conoceremos algunas expresiones seguramente mañana en la prensa. Más que destacar quiénes ganan, vale la pena subrayar la pérdida para los actores en este litigio. Por eso, la media ha hecho un llamado para que se pongan de acuerdo y reivindiquen lo más importante, el espacio que ha significado estos años el noticiero de Carmen en la radio matutina. Te agradezco mucho por estar con nosotros y nos quedamos con este llamado que hace la asociación. Es Puente en México, mañana seguirán las reacciones seguramente y las tendremos aquí en perspectivas. Gracias Raúl por estar con nosotros. Con gusto, buenas noches. Hasta pronto.